Es por la gracia de Dios y la voluntad del Padre Una vez más, para con vosotros En su guita producción musical El Ministerio de Alabanza, Juventud Cristiana Jesucristo, eres mi amigo ¿A dónde voy y todos conmigo? En mi soledad me acompañas En mi dolor me consuelas En mi dolor me consuelas Jesucristo, eres mi maestro Tú me enseñas de tu palabra Que me enseñas cómo vivir Tú me das tu sabiduría Tú me das tu sabiduría Nadie muestra más amor Que quien da la vida por sus amigos Jesucristo, es nuestro fiel amigo Jesucristo, eres mi amigo ¿A dónde voy y todos conmigo? En mi soledad me acompañas En mi dolor me consuelas En mi dolor me consuelas Jesucristo, eres mi maestro Tú me enseñas de tu palabra Que me enseñas cómo vivir Tú me das tu sabiduría Tú me das tu sabiduría Gracias Jesús Gracias Jesús por tu amor Por ti ahora tengo mi salvación Gracias Jesús por tu amor Por ti ahora tengo vida eterna Gracias Jesús por tu amor Gracias Jesús por tu amor Por ti ahora tengo mi salvación Y por tanto No tengan miedo Pues yo soy su Dios Y estoy con ustedes Mi mano victoriosa Les dará fuerza y ayuda Mi mano victoriosa Siempre les dará su apoyo Isaías 41 días Quieras una blanca de Arequipa Iglesia Israel Siempre adelante Mi hermano Juso Flores y esposa Geretrudis Álvarez Mi hermano Rufino Valero Y esposa